Buenos Días 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 También la delincuencia ¿Verdad? Una manera de hacer De cometer fraude Una nueva forma de hacer De hacer fraude De robar información Antes se daba mucho El tema de la clonación de tarjetas ¿Verdad? Que también teníamos que tener cuidado Y estar pendientes De las tarjetas Cuando pagamos Cuando estábamos En algún Pagando algún servicio Y pues bueno Como de la misma manera Pues que ocurrió esto Pues también ahora Estamos en esta otra nueva realidad Con este tipo De información El pago tradicional O el comercio tradicional Que todo Viene del trueque Y pasamos a la parte Del efectivo Luego al pago Con tarjetas O con plástico Como le pueden mencionar También ya quedó Más atrás Ahora vemos Fintech Que es una forma De utilización De pagos Por medio de software Vemos también ahora Lo que es Transacción O mejor dicho Transferencias Que no necesariamente Tienes que tener Una cuenta Si no lo puedes hacer Desde un monedero Desde tu teléfono Todo esto vino A crear ahora Otra forma de delito Y en nuestro país No solo en Nicaragua Ahorita hubo un evento De seguridad De datos O seguridad De información Por medio de la web De uno de los mayores Proveedores De servicios de seguridad Para este nivel global Y hablaran que Por ejemplo En Nicaragua Nosotros estábamos A 5 o 6 años De podernos instalar De manera digital A un comercio adecuado Pero como la pandemia Aceleró todo este proceso Pasamos de lo que Tardaba 6 o 5 años A hacerlo en menos De 6 meses Y por eso Vemos todavía Que hay muchos vacíos Muchas filtraciones Cuando usted hace Compra en línea Se mete una página web Y ve que todavía No existe una forma segura De poder hacer una transacción Y no estamos hablando De comercios pequeños Estamos hablando De comercios grandes Incluso en grandes empresas Igual en cualquier tipo de rubro Y hemos visto Como muchos emprendedores Han sido Estafados Estafados Porque Llevan a cabo Este tipo de transacciones Y cuando vemos La persona no lo hizo Solo le mandó Una foto Un screen Un screen Y eso quedó Obviamente En el aire Y algo muy interesante Es que En Costa Rica Hace unos meses Dos años pasados Hace unos meses Esto no es en Europa Esto no es en África Esto es en Estados Unidos Esto fue en Costa Rica Estamos al menos de Y cerquita No sé Dos horas y media Dos horas A todo más que una hora y media Normal manejando La frontera La frontera Un fraude brutal Al gobierno Al Costa Rica Un grupo de hackers Que tiene nombre Tiene recursos humanos Tiene todo Que conoció en el lugar Estafó Y el primer día Que hackearon Un terra El primer día Y esto fue Con miles y millones De dólares Buscando como estafar ¿Por qué? Porque todos los que colaboramos De forma presencial Pasamos a colaborar De forma remota Entonces desde nuestra computadora En nuestra casa Ingresábamos al trabajo Y ahí podíamos Nosotros recibimos Un correo Y por ahí Se podían filtrar Entonces cuando hablamos De prevenir Estos fraudes Por medio de pagos digitales Nosotros estamos muy Aquí en Nicaragua En una encuesta que hacían Mencionaban que a nosotros Nos hace falta mucho Y las personas A veces no entienden Que creen que Porque van a un parque Y se conectan por medio De un wifi Creen que sus datos Están seguros Y ahí empieza un fraude Son redes vulnerables Son redes vulnerables Si uno tiene un VPN Que le permita Y VPN pagado No gratis Que le permita configurar Para que usted se asegure Que nadie va a infiltrarse En su móvil Usted su dato En cualquier lugar Donde dice que hay wifi Gratis Usted inmediatamente Puede perder Toda su información Y ahí empieza un fraude ¿Cómo protege la ley? Estamos nosotros Preparados para Luchar contra un fraude En este tipo de circunstancias Hace unos meses Se dio Varios casos No vamos a mencionar Pero hubieron varios casos Y donde comerciantes Reclamaban Y donde instituciones Reclamaban Donde personas naturales Reclamaban Por no tener El conocimiento de esto Si es que eso también Es un punto muy importante Que estamos en el tema De la brecha De la información Lo que nosotros también Como usuarios Sabemos Por eso yo siempre Que hablamos de estos temas Siempre hago énfasis En la importancia De poder entrenar Al personal de la empresa Entrenar al personal De los emprendimientos No solo es una cuestión de ita Porque la mayor vulnerabilidad En todos estos casos Es el ser humano Es el ser humano Porque los sistemas Muchas veces Los sistemas Colapsan precisamente Por un error humano Porque alguien Cliqueó en un link Que era malicioso Porque alguien Descargó un documento Que le enviaron Por correo electrónico Que también llevaba Un archivo malicioso Y por ahí se comienzan A dar las filtraciones Y se comienzan a hacer El globo Se comienzan a hacer El globo de información Y ahí es donde también Ya caemos Que también muchas empresas Grandes en Nicaragua También han sufrido Secuestro de datos Secuestro de toda esta información Lamentablemente Pues como bien lo mencionabas Es un tema incipiente Para nosotros Son pocas las personas Que se dedican A los temas De ciberseguridad Son pocas también Las empresas Que se dedican A trabajar En esta área Y pues aquí en Nicaragua Pues se está abriendo Un nuevo mercado Estamos frente A una nueva realidad Incluso ahora Es más Hay más opciones De cursos En las universidades En distintas universidades Del país De cursos especializados En estos temas Es que al final Lo que más se necesita Lo que más se necesita Es información Lo que más se necesita Es divulgación Porque hay protocolos De actuación Porque hay leyes También Lo que no hay Es divulgación De cómo es El funcionamiento Y los procedimientos Se lo roban Se te caen Ya toda tu Toda tu información Queda totalmente Al descubierto De la misma manera Que tus cuentas Cuando mira Ya dinero no tenés O sea Tengo una amiga Que pasó por la institución Hace años Y eso hace ya Bastante rato Se le cayó El celular Y dentro del celular Andaba su tarjeta Y en el celular Desbloqueado Y todo Y en el celular Andaba el acceso A su tarjeta Cuando ya se percató Dos horas después Que no andaba Ni el celular Ni la tarjeta Cuando quiso revisar Sus cuentas Ya la habían Dejado en cero Entonces Eso también Pues hay que Claro En estos casos Pues ya Se sale Totalmente De todo el protocolo De tanto De la institución bancaria ¿Verdad? Porque al final Fue un error Del usuario Lo que te queda Es que Bueno Hablamos ya Cuando pagas seguro Y ya Pues ya Caes en otro mecanismo Que es un poco diferente ¿Verdad? Y dime Y qué interesante Esto porque En el teléfono Vos haces compras Y vos puedes hacer Cualquier movimiento bancario Si tenés En línea O si tenés tu tarjeta Y lo interesante Es que nadie sabe Si lo sos vos O sea Lo que pasa Es que tenés Adherido ya Todo esto Tu cuenta Y aún así Ahora en físico Vos pagas un local Y das la tarjeta Ni se fijan Si el tarjeta Te pertenece Porque el monto Es menor a 300 Córdoba No le importa Ya cuando un monto Varto Ahí si te piden la célula Pero es obligación Pedirte la célula Siempre obligación Que vas a pagar Pero ya no lo haces Ahora imagínate En esto Obviamente De poder hacer Pagos Desde cualquier dispositivo Electrónico Ok Estos consejos ¿Cuáles serían? Primero ¿Cuál sería uno de los consejos Importantes Para poderle dar a la población Ahorita? Porque estamos en un mes Donde todo el mundo Quiere comprar Gastar Y hacerlo de manera más fácil Desde cualquier dispositivo electrónico Y es que claro Con el tema De los deliveries Todo esto es más fácil Hacer compras Desde tu casa Desde tu oficina Y muchas veces Pues lo primero Pues es tener El sentido común Porque muchas veces Vemos denuncias En Facebook Y ponen Los pantallazos ¿Verdad? Y ves el screen De la transferencia Y la otra Vivo una bien curiosa Y dice Pero si no siquiera Ya es el logo Del banco Y eso era Un viejísimo Y lo arreglaron Lo acomodaron Mandaron el screen Como que ya habían hecho el pago Y al final Pues no hubo tal pago Lo primero sería asegurar La compra Primero que el lugar existe Anda a visitarlo físicamente Para que no te estafen Exactamente Muchas veces Dentro de los perfiles De las redes sociales De todo Porque también se ha proliferado El tema de las tiendas en línea De comercio en línea Entonces claro Muchas veces En las redes sociales Pues estos comercios Tienen toda la información ¿Verdad? Tienen incluso Hasta un punto Un punto físico Así es Y también puede Estar la posibilidad De que puedes hablar Por teléfono Puedes pedirle Más información Al negocio Está la opción También De que hasta Que recibís Pagada También Bien Más información Buscar la manera La opción Más segura Pero eso también Te lo da El sentido común ¿Verdad? Dentro de los consejos Pues lo primero Es que todos los emprendimientos no importa si son grandes o son pequeños pues siempre tengan su base de datos de clientes eso es muy importante los nombres exactamente también, porque es el otro lado de la moneda también, porque la mayoría de los fraudes se dan más bien del cliente al negocio la mayor parte del tiempo compré tanto y no me llevaron nada no existe el negocio solo había una caráctula solo una caráctula, aquí nos lleva al segundo punto las redes sociales al final si son importantes porque si el negocio existe el negocio tiene ahí su página su fanpage tiene su perfil en instagram tiene toda la información entonces uno puede acerciorarse de la misma manera el negocio a través de la misma red social puede acerciorarse de la persona con la que está tratando muchas veces hacen negocios con perfiles que no tienen una foto perfiles que acaban de ser creados en los últimos días nuevo usuario nuevo usuario totalmente ya está comprando entonces ya eso también te da una idea el tercer lugar pues otro punto muy importante es el poder tener los protocolos de actuación tanto las empresas grandes como las empresas pequeñas saber ese protocolo no solo las empresas saben pues ya pero los ciudadanos a veces andan todo acá y no saben a qué número llamar cuál es el banco o sea saben el banco que tienen por ende pero no saben el número de emergencias si se iba a perder extraviar o a robar la tarjeta y no te pasa igual o sea llamar inmediatamente al banco para que te la casen pero no eso se sabe sí, sí también me he dado cuenta de eso y ahora pues también con el mismo tema de la tecnología es más fácil hay muchos bancos que están creados sus propios robots para poder hacer estas acciones que son bien puntuales pues y que requieren de poca información de parte del cliente ¿verdad? para poder bloquear la tarjeta para poder pedir un nuevo código un nuevo PIN entonces también hay que saber también usar todas las herramientas que también las diferentes empresas las diferentes instituciones bancarias ponen a disposición de los usuarios y de los clientes muchas veces tenemos que poner bastante atención pero es muy importante el tema pues de la persona natural es muy importante que por eso hablaba de la importancia de divulgar estos temas porque entre más vamos vamos a tener mayor capacidad de mayor discernimiento para poder decir ok se me perdió la tarjeta o hice hicieron este pago y no caí en la cuenta porque muchas veces se hacen las transferencias pero la red está mala la red no te cae entonces me hicieron dos pagos pues yo soy honesto yo llamo a la persona y me fíjate que tengo dos pagos tuyos decime dónde te deposito o sea porque ella tú o sea donde hizo el pago electrónico no había señal en ese momento ella lo desrealiza y le sale que no pero después de la noche lo volvió a realizar porque le decía que no pero cayó el primer pero cayó el primer y hay mucha gente que hace eso entonces no verifica no verifican es importante verificar súper importante poder hacer la verificación verificar también dentro de la cuenta y verificar y estar constantemente verificando también las cuentas de banco porque muchas veces no te das cuenta si hubo un movimiento del que vos no te enteraste eso es mejor la antigua pedir todo tu todo el estado de cuentas y muchas veces y la mayoría de las instituciones bancarias te dan la opción de enviarte el estado de cuenta en pdf pues también a tu correo electrónico de manera súper segura también entonces lo importante es esto pues poder nosotros tener hacer un uso correcto de todas estas herramientas poder tener el discernimiento para poder usarlas para poder entenderlas para saber lo que está pasando para saber con quién estamos tratando también de ambos lados ¿verdad? tanto empresas como clientes que eso también es súper importante la verificación de los correos electrónicos también es sumamente importante la verificación de los números de teléfono muchas veces con solo el número de teléfono te puedes dar cuenta de muchas cosas ¿verdad? muchas veces a veces también los que estafan tampoco pues son también muy muy inteligentes que digamos y muchas veces esos números están vinculados a otras cuentas o están vinculados o muchas veces pueden estar denunciados también dentro de las mismas redes sociales porque se están constantemente y se están haciendo denuncios sobre el tema entonces pues también esto es importante por supuesto pues tener un protocolo de actuación dentro de la misma empresa poder también contar con expertos en el tema en ciberseguridad invertir invertir en esto invertir en esa infraestructura poder tener la infraestructura necesaria porque al final nosotros siempre decimos algo con respecto a estos temas de la de ciberseguridad y es que te sale más barato invertir en este tema en la infraestructura que pagar para resolver un problema de este tipo o si no perdiste toda la información o perdiste la información perdiste es más caro al final sale más caro no que todo lo que has construido en tanto tiempo en tanto tiempo exactamente lamentablemente por no confiar no conocer no invertir en lo que es seguridad en la parte de la red y el conocer muy bien este tipo de forma de trabajo y también los pagos digitales por eso el evitar estos fraudes y que mejor el poder tener asesoría mi estimada Geyser como te pueden contactar para una asesoría en estos aspectos legales que tienen que ver con fraudes digitales y para que la gente sepa cuál es el paso a seguir como se pueden contactar claro que sí pueden buscarnos en Facebook como Bojorge Asociados también pueden escribir nuestro número de WhatsApp 8569-4833 o al correo electrónico geyser.gmail.com por ahí estamos atendiendo todas las inquietudes tenemos un equipo de especialistas en el tema también dentro de dentro de Bojorge Asociados y pues por supuesto pues estamos a la orden para poder conversar de estos temas para poder aprender asesoría y para ver pues de qué manera podemos ayudar a poner un granito de arena en la construcción de este tema pues para ir dando pasos más avanzados para que necesitamos como país avanzar también en esto Esteban Giselle muchas gracias gracias por acompañarnos gracias por estos temas que están en el tapete y que sobre todo están en una realidad que lamentablemente puede estar viviendo y si no conoce muy bien de estos temas puede caer en estas redes de estafas que se dan muy a menudo en aspectos digitales así terminamos la revista la mañana de este día lunes deseamos a todos los Guadalupe felicidades en su onomático feliz día que la pasen bien y que disfruten también de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe en cada uno de los hogares de este país nos vemos mañana 8 en punto de la mañana y buenos días Nicaragua ¡Gracias! ¡Gracias!